El Pedro Pinto Díaz, que estuvo 10 días peleando por su vida, él fue escolta de quien fuera ministro de Cultura y de Defensa, también Jorge Nietos Montesino, y él a través precisamente de su cuenta de Twitter ha enviado un homenaje bastante sentido y dolido también por la pérdida de este valeroso coronel, que lo que estaba haciendo era su trabajo, cuidar a la ciudadanía y evitar que este virus se propague. ¿Cómo? Haciendo cumplir el aislamiento social obligatorio y ha perdido la vida precisamente infectado por el COVID-19. Esto ha ocurrido en el norte de nuestro país, específicamente en la región Lambayeque, una de las regiones que además se les ha tenido que tomar medidas extremas porque precisamente no cumplen las medidas del aislamiento obligatorio. Nuestro más sentido pésame a la familia del coronel.